el placer de la venganza cuando la persona contrata la magia negra para la venga hablar del aspecto psicológico de esto no voy a hablar en este vídeo de las consecuencias del karma de las energías que se ponen en juego que si tú le haces magia negra a alguien lejos de la vida lo bloquea así todo lo mal que va a estar no voy a hablar del aspecto psicológico de la persona que hace el trabajo porque se siente bien al principio la explicación es la siguiente la persona que va y por venganza aunque la persona diga no no es venganza rodrigo yo quiero devolverle a una persona el daño que me hizo no quiero hacer justicia persona me lastimó al persona me sacó el marido al hombre se fue de mi lado y se burló de mí y está con otra mujer esto se llama venganza tú le puedes decir como usted en carga que estás en un estado mental infernal la venganza es un estado de una vibración malísima horrible tiene mucha fuerza mucha energía para la venganza luego te desploma te deprime luego vuelve a sentir rabia en ojo cuando recuerda el daño que te hizo y llegas a un brujo a estos brujos que propician la venganza y en vez de ayudar a sanar a la gente la enferma más entonces le dice que le van a hacer un trabajo de venganza entonces tú siente a través del trabajo de magia negra de este brujo te va a canalizar toda tu energía de venganza vas a ver castigado a justiciado a tal o cual persona que tú dice que te lastimó y eso te empieza a dar calma entonces tú empiezas a sentir que cuando imaginas cómo va a ser este trabajo y que van a sufrir ellos y que van a pagar tú empiezas a sentir calma y empiezas a sentir que te da placer entonces encargas el trabajo y empiezas a sentir el placer de solo pensar todas las cosas malas que le van a pasar como castigo y ese estado de placer durar un tiempo y luego va a descubrir escuchar empobrecido como persona no está sabiendo amar no te está sabiendo valorar no está sabiendo conectar con lo mejor de ti mismo de fin y ahí es donde ese placer va a pasar a la desilusión a la tristeza y esa del placer pasa la tristeza hay personas que en este estado digamos de placer y de auto justificación de auto engaño de decir no ellos se lo merecían esto es justicia en un año de su vida tú tiene que ser cuanto más rápido salga de ese placer y de auto justificarte más rápido te va a desbloquear en el nivel espiritual porque si tú salas a alguien si tú lo embrujas para causarle daño espiritualmente y energéticamente está bloqueada es escuchar todos los cuentos que te dicen los brujos pero estás bloqueada espiritualmente y energéticamente mi vida es feliz rodrigo tu vida no es feliz no te engañes no te engañes y no tienes que mirar otro canal de algún otro brujo no busques un canal como el mío cuanto más rápido te des cuenta y atravieses por soltar ese placer ese auto engaño que va a provocar y esa tristeza va a resurgir de la ceniza como el ave fénix cuanto más rápido lo hagas más rápido va a estar desbloqueada y te va a abrir una vida nueva y va a traer cosas más buenas a tu vida esta es la pequeña explicación que no le sirve no lo no lo tome siga regodeando en el placer de la venganza solamente ese camino lleva a un solo lugar lo infernal sin dass el de la venganza